pregunta matona como he titulado este live te quieres o te soportas a ver pregunta matona y eso contéstalo pero en primera de primera obvio muchos decimos claro me quiero mucho como no me voy a querer pues sí pero del dicho al hecho y mucho trecho hoy te estoy transmitiendo estoy transmitiendo este live desde phoenix arizona con mucho gusto para ti pidiéndote que me permitas acompañarte unos cuantos minutos y te voy a decir por qué hago este live ayer en la mañana saludé a una persona y con su forma de hablar de sí mismo me di cuenta que no solamente no se quiere se odia se odia a sí mismo a ver cómo identificas una persona que no se quiere al estar hablando pues obviamente su lenguaje es no nada más que fue mi culpa no nada más que la regué o la cagué como quieras decir no nada más dicen así el lenguaje no es que yo no entiendo por qué todo me sale mal es que todo lo que los tres proyectos que te platiqué del año pasado mira fue un desastre yo ya no veo solo duro sino lo tupido ese tipo de expresiones que entiendo que a veces las cosas no me salen mal a mí también pero procuro no estar recordando tanto sino hacer un análisis de lo que sucedió verificar qué puedo cambiar qué puedo modificar y seguir mi camino pero hay gente que no se quiere simplemente le estar diciendo o expresando constantemente frases como es que mira lo que me sucedió es que ya van varias veces que fracaso es que en el amor me he ido como en feria es que yo no puedo entender por qué por qué me vuelven a hacer repetir lo mismo por qué vuelvo a sufrir lo mismo y habla de un sufrimiento interno y estás empezando con el pie izquierdo cuando hablan del término autoestima yo siento que no es fácil medir eso porque es que tengo la autoestima bajo de quién te dijo si tú con tus propios ojos estás dándote cuenta que no te quieres entonces si está baja tu autoestima pero por la opinión que tienen de ti por lo que han dicho de ti por los juicios que han hecho sobre tu persona ese día es la visión de otro ser humano no es la tuya evaluar tu amor propio o tu autoestima que es diferente no es fácil eso es algo una introspección te saludo con todo mi cariño quédate conmigo porque eso voy a estar platicando el día de hoy se me hace que está manchado mi celular me veo medio me permiten ahí disculpen que lo voy a limpiar con esto pero parece que como que estoy dando cuenta que está medio manchado de aquí o no 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 está manchado es como que un halo se me hace que es aquí mi mi aura bueno en qué estaba si cuando hablas de sanar emociones primer paso para sanar la emoción es ese análisis interior que debes de hacer sobre tu forma de hablarte de expresarte de ti mismo de juzgarte tan duramente porque no funcionó una relación porque te corrieron de un trabajo porque probablemente no salió a las cosas como tú planeaste bienvenido a la vida bienvenida a la vida a cierto error aprendizaje lección porque estoy en phoenix me preguntan porque este jueves este viernes esa nación emocional aquí en phoenix arizona estoy en el hotel con diera la luz que posee eva otero gracias por traerme el aro de luz gracias edita la organizadora del evento te presento mi aro no no llegó eva porque hay mucho tráfico aquí en phoenix y pues te presento mi aro de luz ahí está mira una lámpara gerionda así este inclinada porque no hay gente fea hay gente muy mal iluminada cuando hagas un en vivo ilumínate ilumínate cambia todo y luego aguas con las sombras porque aquí se me da la sombra pues ni modo esto es lo que hay punto es lo que hay y transmito con todo mi cariño para ti porque ando inspirado para quien ya se inscribió nos vemos aquí en el hotel cómo se llama este hotel ya se me olvidó cómo se llama este hotel hombre bueno creo que es el double dream by hilton ya ya saben cómo se llama ponmelo aquí era como eva no no es que se me olvidaron los hoteles donde estoy hospedado bueno que no hay ninguna madrinola dónde cómo se llama este hotel me acompañas me acompañan tantito porque no sé ni cómo se llama el hotel y aquí va a ser aquí donde estoy hospedado este me creerías que no hay una tarjeta gerionda de cómo se llama ponelo eva aquí o ponelo tú iván por favorcito cualquiera de las personas que me estén viendo ahorita pues es el hilton hombre donde estoy pero creo que es el doble triva de hilton es donde estoy hospedado bueno les agradezco mucho si está muy bonito mi cuarto no lo voy a negar no sé cómo se llama el hotel pero búsquelo aquí en la publicidad pero aquí va a ser y si no te has inscrito aquí va a aparecer mandas un correo ahorita a seminarios arroba cesar luzano punto com seminarios arroba cesar luzano punto com que como no me hacen los hoteles no me hospedo no me hacen ni los cuartos no me quedo es más cuando salgo tengo que ver la llave pues oye ayer estuve en los cabos ahora estoy aquí hace cuatro días estuve en méxico tres días y medio estuve en méxico o dos días obviamente para muchas personas la autoestima se convierte en un reto tremendo te voy a decir la mejor traducción que he encontrado de autoestima te gustas o no te gustas que feo se oyó eso pero la verdad te gustas no dije te quieres no te gustas no te gustas porque por todo lo que te pasa ya llegó el momento en que ni tú mismo te gustas ahora si tú quieres aumentar esa autoestima que tanto te gustas bueno repítete las veces que sea necesario me gusto me gusto y no es vanidad no no es eso eh es inteligencia emocional me gusto y yo me lo digo me gusto mucho y no se habla nada más del físico estoy hablando de mi forma de ser con mis aciertos con mis errores con mis bendiciones con mis lo que le llamas lecciones me gusto porque vine a aprender lecciones a este mundo no soy perfecto ni quiero ser perfecto te requiero te recuerdo que la autoestima se basa en tres conceptos la opinión que tú tienes de ti la opinión que los demás tienen de ti y la opinión que crees que tienen de ti te lo repito la opinión que yo tengo de mí favorable la opinión que los demás tengan de mí pues perdóname eso no lo puedo controlar habrá gente que tenga muy buena opinión de mí y habrá gente que tiene muy mala opinión de mí lo siento pero te prometo que querer agradar a todo el mundo es uno de los desgastes más grandes y la opinión que creo que tienen de mí yo no tengo tiempo a andar pensando en eso y si tú le estás dedicando mucho tiempo a eso te aseguro que tu autoestima bajo tu misma óptica no a la óptica de los demás está por los suelos a ver ¿cómo empieza el sufrimiento desde niño? ¿por las ganas de querer agradar a mamá y a papá? y entonces hacemos todo lo que a mamá y a papá le agrada y por los tratos que recibimos de niños que a veces no fue el más correcto no deja ahí ¿qué tienes? estás tonto no ya la ah el miedo a equivocar del miedo al fracaso dos temores grandes el miedo de no ser agradable de no de no agradar y el miedo al fracaso los dos primeros temores que tenemos bueno de bebitos los miedos más grandes son los ruidos fuertes el bebé se asusta y miedo a caerse son los primeros miedos que tenemos a la infancia y luego vienen los dos otros los segundos miedos que es el miedo al fracaso y el miedo a a no ser agradable a los demás a no agradar ¿a quién? no agradar a tu mamá no agradar a tu papá no agradar a la abuela al abuelo a los demás y vas creciendo y si no agradaste y si te compararon y si te dijeron aprende de tu hermana pues obviamente ¿cómo vas a quererte tú? ya te empiezas a juzgar y empiezas a llenarte de de emociones que no nacemos ¿cuándo has visto un niño un bebito emperrado echando madres? porque ¿cuándo has visto eso? ¿cuándo has visto un bebito resentido? que ya un día te voltea se voltea para otro lado porque le llamó la atención a otra cosa no porque te está ignorando no esas cosas se van aprendiendo al paso del tiempo y muchas veces la opinión que tienen los demás de ti no es la más favorable y de ahí te vas a tú para decir que no vales que no eres importante y empiezas a herirte a ti mismo y vas creciendo como un niño herido una niña herida dañándote constantemente por cosas que que podrías sanar si tú quisieras a ver ¿se puede sanar todo eso? te lo dice alguien que en alguna etapa de su vida no se sintió merecedor del cariño de los demás sí se puede sanar sí se puede y para eso es sanación emocional tú puedes sanarte tú solo empezando con ejercicios prácticos como los que te voy a decir en este en vivo empieza tú solo ¿quieres que te ayude? bueno vives aquí cerca de Phoenix bueno yo todavía tengo dos lugares para inscribirte en sanación emocional aquí en Phoenix manda un correo a seminarios arroba cesarlozano.com seminarios con s arroba cesarlozano.com o en la descripción de este video ahorita te pongo el teléfono de aquí de Phoenix donde puedes escribir nos quedan dos lugares nada más no podemos meter a más de 60 personas porque es cupo limitado vienen tres terapeutas conmigo y además de un servidor tres terapeutas y un servidor vamos a ayudarte a sanar heridas del pasado del presente y la del futuro no porque no somos psíquicos ni quiero ni quiero sí Carlos Rábago Mónica Venegas bueno no quiero no quiero equivocar vienen tres 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 psicólogos terapeutas de primer nivel a ayudarme en la sanación emocional contigo no te lo vayas a perder a quien pueda venir aquí Phoenix que bueno quien ya está inscrito prepárate para una experiencia inolvidable porque es la primera vez que doy sanación emocional presencial siempre ha sido en línea y ahora va a ser presencial a ver te voy a dar tres estrategias de adelanto para sanar esa autoestima que es uno de los primeros escalones de la sanación emocional uno son siete pero uno de los escalones para sanar las emociones es que empieces a gustarte cuida tu diálogo interior observa tu diálogo interior checa lo que te dices cuando estás callado checa lo que te dices cuando vas manejando verifica lo que te estás diciendo a ti misma a ti mismo cada que estás solo cuando te estás bañando que es a la hora que generalmente nos estamos diciendo cosas te estás bañando y estás piense y piense los hombres cuando nos estamos rasurando en ese ratito que estamos callados estamos piense y piense barbaridad y media no te digo en el baño porque mucha gente se mete con el celular en el baño pero pero si con la regadera ese ratito en que te vas a dormir y ya apagas la luz y empiezas a respirar para concentrarte para dormir y estás hablándote observa tu diálogo interior primer paso que te va a ayudar mucho para sanar la autoestima no te puedes imaginar cómo me ha servido a mí el observar esto porque yo mismo me freno yo mismo me digo ¿qué te estás diciendo César Alberto? como me decía mi mamá cuando se emperraba cuando se emperraba conmigo segunda estrategia que te voy a recomendar a ti si quieres mejorar tu amor tu autoestima busca un equilibrio entre tres cosas mente cuerpo y tu espíritu cuando te equilibras en esas tres cosas te prometo que cambia mucho ese cariño que tienes hacia ti cuido mis pensamientos mi mente el saneamiento mental cuando llegue un pensamiento que me hace sentir mal no discuto con él lo detecto y dejo que solito se vaya pero si empiezo ¿por qué estás pensando en eso? a ver no, no, no pelees con un pensamiento porque pierdes déjalo detéctalo evalúalo y deja que se vaya y quédate con los que te convengan pero deja que se vayan deja que se vayan a mí me ha funcionado eso mente, cuerpo cuida tu cuerpo obviamente ejercítate movimiento movimiento interior es la meditación movimiento exterior es el ejercicio no te mueves normalmente es más el tiempo que estás sentado no caminas no acostumbras a subir y bajar escaleras mínimo te puede ayudar muchísimo a quererte más aunque no lo creas es un ejercicio práctico simple que te va a ayudar a quererte un poco más a ti mismo y por si fuera poco cuida mucho con quien te juntas si tú quieres mejorar tu autoestima pues acuérdate que nos convertimos en el promedio de las personas con las que más nos juntamos según Jim Rohn eso no es mío Jim Rohn se puso a analizar en la personalidad de mucha gente y se da cuenta que influye la gente con la que más me junto hasta la forma de hablar ahora andan muchos modismos al hablar como te das cuenta y te das cuenta y me di cuenta y te das cuenta que su mejor amigo habla igual y dice te das cuenta y se nos pegan los modismos hasta al hablar hasta al contestar y en pareja ni se diga y con los hijos ni se diga como copian a su papá o a su mamá cuidado con quien te juntas así como hay gente que te suma hay gente que te resta y ten mucho cuidado con personas que navegan con bandera de santos y que te quieren mucho y que una voz interior te está diciendo aguas aguas con esta aguas con este no, no lo digo de manera despectiva lo digo real cuidado con esta cuidado con este tu voz interior no se equivoca te lo va a decir ya te dan señales de que no están de fiar analizo con quien me junto para sanar mi autoestima a ver te estás juntando con alguien con alguien que nada más se la pasa haciéndote sentir que no vales que no importas es más hasta en la plática de amigos te ignora cuando hablas tú te ignora y es tu amiga y es del grupo de tus amigas y andas con ella para todas partes de veras te mereces una monserga de esas una lacran de esos un cascajo de esos no señora no te das cuenta a quien le agrada de quien tampoco eres monedita de oro para agradarle a todo el mundo simplemente que yo me reservo el derecho de admisión de quien tengo cerca de mi yo no permito cualquier persona esté en mi círculo sagrado mi grupo de amigos es muy selecto muy selecto si prefiero pocos pero de calidad a conocidos tengo un chico tengo muchos no compare lo que es un conocido a un amigo a los conocidos los veo y los trato y los saludo y nos vemos coincidimos y ya nos reunimos y quienes van pues que vaya Juan que vaya Pancha que vaya quien quiera punto pero a los amigos a los que son mi círculo de amigos ahí si me reservo a que sean los que me hacen sentir bien con quien me la paso a gusto con quien verdaderamente siento que les aporto en su vida y me aportan en la vida tres estrategias que te quise compartir el día de hoy muy prácticas que te pueden servir si tú quieres tanta gente háganme preguntas hombre aquí contesto gracias por sus preguntas gracias oye si vas a venir aquí a sanación emocional que bueno a ver ahorita pongo un teléfono informes ya lo pusieron aquí informes seminarios sanación emocional gracias gracias por ponerlo te agradezco mucho fuiste tú Horacio ya está informes del seminario está fijo ahí y creo que viene también el teléfono si pusieron teléfono no sé creo que sí ahí está cesarlozano.com o puedes enviar un correo a seminarios arroba cesarlozano.com es pasado mañana es este viernes sábado dos días intensivos impresionantes hace mucho tiempo que me junto con una amiga que ahí se va bien rápido que cada rato me anda juzgando y delante de todas mis otras amigas que en verdad me quieren a ver quieres que le cale algo no la peles sí ahora te desgasta yo no me juntaría con esta persona a ver yo en algún momento he terminado dije mira sabes que yo me voy alejando de cierto grupo de personas de amigos porque me estoy dando cuenta que la presencia de uno o dos no están dentro de mi misión de vida tampoco vengo a redimir a todo el mundo y a querer cambiar a todo el mundo porque discúlpame yo no vengo a eso y quien crea motivador odio que me digan motivador por cierto el que se quiera motivar con lo que digo gracias y el que no no quien dice motivador me siento como que objeto después te digo que Dios te bendiga también a ti muchísimas gracias Alicia que bonito que me manden bendiciones que hago cuando la persona tóxica es mi marido hablarlo platicarlo porque no es cualquier persona prometiste amarlo permitiste compartir la vida con ella o con él y hacer hasta lo posible pero hay un momento en la vida les digo una cosa que muchas personas se cansan de que ya lo intentaron de una manera pero si lo vas a intentar inténtalo desde el amor no desde el enojo no desde el miedo no desde el resentimiento cuando intentes mejorar una relación de pareja que sea desde el amor porque yo me dice es que ya lo intenté y le digo a cada rato ¿por qué me tratas así? ya estás contestándole desde el enojo no cuando te sientas con él y platicas y le dices oigo cuando me casé contigo me casé con la consigna de hacerte feliz y que fuéramos felices los dos que no es mi obligación porque la obligación de cada uno de ser feliz es propia pero si contribuir a tu felicidad y últimamente he visto esto y he visto esto y he sentido esto yo he sentido no digas tú me dices tú hiciste tú dijiste ya te embarraste de caca no es yo me estoy sintiendo así yo estoy percibiendo esto pues estás percibiendo mal no 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 a ver siéntate por favor no quiero que te ofendas con lo que te estoy diciendo simplemente te estoy diciendo lo que estoy sintiendo ¿qué vamos a hacer para sentirnos mejor tú y yo? yo y tú a ver somos equipo y quiero seguir contigo y quiero luchar contigo y quiero seguir juntos hasta que los dos nos vayamos al siguiente plano pero di ayúdame ¿qué puedo hacer yo para que tú estés mejor? y escucha y escúchalo si te dice nada y sigue con su pues no no tengo nada es que tú eres la que traes todo no 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 ok dime qué puedo hacer yo ok yo soy ¿qué puedo hacer yo para cambiar? ya que te diga toda la ristra de cosas o las dos cosas que tú no me ignoras cuando llegas acepta lo que sea verdad acéptalo y di sí ¿sabes qué? no me había dado cuenta en eso perdóname y te pido perdón de corazón te prometo que lo voy a intentar de cambiar y ya que oíste bueno mi propósito de mejora contigo es este este y este delante de los hijos no te voy a no te voy a contradecir si te molesta tanto y sí me equivoqué en eso me equivoqué en eso ahora sigo yo hay tres cosas que no me agradan y quisiera ver qué podemos hacer para que ya no vuelva a ocurrir esto y las dices y la escribes porque las palabras se las lleva el viento las cosas se escriben se hablan se expresan pero no nada más te quedes con me gustaría que o con pleitos eso no nos lleva a nada eso es terrible Pachuca te saludo Adrián Castillo muchas gracias te saludo a ti también qué bueno que estás mejor nos creemos que nos a ver qué dijiste Adrián dice el día de hoy sí palabras me caen como súper bien emocionalmente porque a veces no nos creemos más lo que nos dicen los demás que lo que sí amigo ahí dicen que andamos muy chipis muy sensibles y si alguien dice ah qué tonto eres ya te creíste que eres tonto mira ubica text y embárrate de vale madrismo a veces necesario también no te confundas cuando alguien amigo Andrés y quien se haya identificado con lo que dijo Andrés no te confundas con la gente que expresa su envidia haciéndote sentir mal a lo mejor brillas tanto agradas tanto y vales tanto que le molesta y la gente lo expresa su envidia con reproches tratándote mal la envidia es el sentimiento más absurdo que existe porque te pueden envidiar por dos cosas por lo que tú tienes y yo no tengo y yo lo quiero pero tú lo tienes carro casa pareja mujer hombre lo que tú tengas te lo pueden envidiar pero yo no lo tengo y dos porque me molesta que tengas no, no lo quiero pero me molesta que lo tengas imagínate esa segunda envidia imagínate el sufrimiento de ese pobre envidioso me molesta que seas feliz me molesta verte tan contento me molesta verte tan agradecido con Dios a pesar de todo lo que has sufrido me molesta ver que sigues me impactó tanto la señora Maribel guardia dando una declaración que cosa tan terrible la muerte de un hijo y me impactó y me impactó tanto verla quien haya dicho ay no esto es publicidad que publicidad ni que la fregada si es un hijo quienes somos papás nada más de que nos pase por la orillita de la mente esa sensación es la cosa más terrible y horrorosa que puede sentir alguien yo si me quedé impactado Dios nos libre Dios nos proteja yo le pido a mi Dios de corazón ayer hice una oración diciéndole por favor yo primero mil veces yo primero que mis hijos no porque va contra la natura cuando muere un hijo admiro tanto a los hombres mujeres que perdieron un hijo y los ves riendo a pesar del dolor de que vivieron su duelo de que ya se acostumbraron a vivir con ese dolorcito en su corazón y los ves que siguen su vida adelante tengo palabras para decir la admiración tan grande que siento por esas madres y esos padres que perdieron un hijo y que a pesar de todo siguen adelante con sus vidas que a veces dicen no quisiera vivir y lo dijeron en su momento es normal es normal decir ese tipo de cosas pero aquí los ves y las ves y siguen adelante benditas madres benditos padres que a pesar de ese dolor tan grande siguen trabajando y luchando por seguir adelante en esta aventura llamada vida saludos César con S gracias ya tengo tu nombre oye si se va a cambiar Ciudad de México para todos los que me están preguntando por Ciudad de México el 21 de junio creo que se va a cambiar la fecha hay problemas con el teatro nos íbamos a presentar no podemos gracias por preguntarnos tanto Ciudad de México voy a publicar nuevamente la fecha cuando va a quedar por eso no están a la venta los boletos y sé que se me va a llenar rápidamente porque nunca yo creo que me presenté en Ciudad de México hace 8 años no me he vuelto a presentar gracias también a ti hasta California saludos Marcela Maldonado Marisela o Marcela Marisela Angelita Ríos ya no me preguntaron nada ya no me quieren preguntar nada Padre Santísimo Padre Todopoderoso proteja a nuestros hijos amén 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 que quiere decir amén que así sea amén que así sea saludos bendiciones hasta Chihuahua saludos también Elena Lara Valles que eres seguidora Elvis Elvis Gauna gracias hasta Argentina qué bonito que estás aquí también María oye es más tarde en Argentina son dos horas más Chelis Mata saludos para tres horas más aquí son las siete días donde estoy saludos también María del Carmen Figueroa te saludo a ti hasta North Caroline North Caroline bueno North Carolina Olivia sí lo escribió bien Alicia Padilla es un dolor que nada lo cura sí Alicia te acostumbras te fortaleces oye así como admiro a los padres y madres que que salieron adelante después de un dolor tan terrible como haya perdido un hijo admiro a hombres y mujeres que amando mucho a alguien ese alguien cambia tanto que te dicen ahí te ves a lo mejor no te lo dijeron te lo insinuaron que es lo mismo con sus actos y te dicen no me importas en mi vida y que tú sigues amando mucho admiro tanto a esas mujeres que se levantan del dolor y siempre me puedo obligar que incluso llegaron hombres o mujeres que llegaron a rogar y mendigar amor que nunca voy a juzgar eso que en mis frases matonas sí lo digo no mendigues el amor de nadie pues sí pero del dicho al hecho hay mucho trecho hay mucha gente que anda con la bandera yo jamás rogaría el amor de nadie el día que lo viven ahí están mendigando hincándosele por favor no me dejes por favor vamos a luchar por nuestros hijos y no puedes obligar a nadie que te quiera mis tres aprendizajes más fuertes en los últimos años es uno no puedo obligar a nadie ni a mis hijos ni a mi esposa ni a mis padres ni a mis hermanos a que me quieran como yo quiero dos no todos tienen el mismo corazón que tengo yo bueno o malo pero tengo un corazón diferente a tuyo al que me estás a ti que me estás viendo no 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 tenemos el mismo corazón tú y yo a ti te conmueven unas cosas generalmente nos conmueven las mismas cosas pero unos en mayor y de menor intensidad habrá alguien que se detenga cuando vea un perrito en la calle y habrá alguien que dice ay pues hay perros hay muchos a mí me conmueve tremendamente un perrito herido es la cantidad de perros que he levantado y se me murió uno en un carro y uno me mordió pues no me mordió el perro me mordió su dolor y tres aprendizaje tercero bien grande en la vida que la mayor cantidad de cosas que me han causado dolor y que me han quitado la paz han sido mentales y no han sucedido los tres aprendizajes más grandes de mi vida que no puedo obligar a nadie que me quiera como yo quiero que no todos tienen el mismo corazón que tengo yo o que tienes tú y que la mayor cantidad de situaciones que me han quitado la paz ha sido más mental que lo que ha sucedido analízalo y dime si estoy bien o estoy mal no desaprovechen la oportunidad si estás cerquita de Phoenix para venir pasado mañana me quedan dos lugares primeras dos personas uno ya se escribió que bueno María María González saludos que tu esposo se suicidó perdón discúlpenme a veces quiero leer los mensajes y se van tan pasan tan rápido si ustedes mi cuñada tiene envidia porque me quedé con su hermano ya no la aguanto ok segunda pregunta ¿cómo le puedo hacer mi cuñada me tiene envidia porque me quedé con su hermano válgame pues que si quería casar con el hermano que tiene pues está loca jala circule que te envidie mientras tu hermano te apoye tu hermano tu marido te apoye que te valga que te valga iba a decir otra palabra por favor contrólate César Lozano y me dejan en los momentos más difíciles de salud y estoy saliendo adelante si mira es que no todos tienen el mismo corazón es que tú dices yo no dejaría a mi marido enfermo no dejaría a mi esposa enferma no dejaría a mi hermano enfermo nunca nunca a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor como dicen es que el día que me muera va a llorar el día que se muera mamá el típico hermano la típica hermana no es que es una infeliz la mendiga de Rosalba Rosalba es una desgraciada pero cuando se muera madre mi madre vas a ver el arrepentimiento de la canija va a estar ahí mamá perdóname y a lo mejor ni va a lo mejor ni va al velorio y dormía toda la energía que aventaste tú porque la Rosalba es una hija de su porque no va a ver a su mamá enferma pues no tú tienes el corazón que tienes tú ya no quieras que la gente reaccione como reaccionas tú ay mira hoy me enteré del caso de una esposa que anda embrujando al marido no sé si le está dando agua de calzón o cenizas de muerto imagínate para hacer lo que le pida perdón imagínate el nivel de conciencia de la pobre mujer para tener que recurrir a esas cosas la poca valía que siente esa mujer para tener que andar mendigando y pidiendo el apoyo a personas que hacen ese tipo de trabajos pasa muerto primero que andar haciendo esas mafufadas el que me va a querer que me quiera oye como esa frase batona quien quiera entrar a mi vida que entre quien se quiera alargar que se largue pero no te quedes en la puerta porque es todo más ahora como puedo hacer que puedo hacer no sé decidirme por mi sola ya se me movió por mi sola digo que no y de volada cambio no vayas a ser de las que dicen siéntate y te acuestas enseñate a tomar decisiones firmes no no regreso no vuelvo donde me maltrataron no esta niña ya me di cuenta como es y enseñes a tomar decisiones firmas por su bien gente que no sabe tomar decisiones en serio y batallan tanto para tomar una decisión pues evalúa a ver cuáles son los pros cuáles son los contras pesan más los pros me voy por esa decisión yo así le hago no me la parto tanto a ver voy a invertir en algo a ver cuáles son los pros esto 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 y esto contras esto que puede pasar esto que es lo peor que puede pasar esto te la juegas César me la juego ya pero nada y tú que piensas tú que piensas y tú y tú que opinas y tú y le pregunta a este señor del cuadro aquí este que no sé quién por cierto no sé quién es mi tío Juan y acá están unas primas mira acá están unas primas que el día que se graduaron de no sé qué acá están niños jugando no sé qué pero que a eso te dijeron pues qué ponemos ahí pues unos cuadros de qué tiempo no sé quién pues no sé quién es el señor que está aquí y allá qué ponemos pues estamos aquí en Arizona pues pon ahí a una tierra una montaña roja y a ponla pues ponla con eso para qué batallas doctor gracias por su programa me ha ayudado mucho cuál programa el de radio porque si no es programa este es un live muchas gracias Cecilia Rodríguez Guzmán qué bonito que todo lo que me di agua de calzón oye exististe díganme si existe eso del agua de calzón en serio es que hoy me enteré el caso de eso de una mujer que está tan corajo de tanto coraje que quiere que el marido cambie existe o no existe eso del agua de calzón si creen que existe que pueden embrujar a la gente con agua de calzón mi esposo murió y trató de sonreír de diario por favor mándale flores al cielo y cada sonrisa que tú hagas porque sigues amando a ese señor que ya no está contigo sonríes son flores para él bendice su vida son flores para el cielo haces actos que a él le enorgullecian son flores para él practícalo practícalo manda flores al cielo levántate de la mañana y haces esto sin frenos ya tengo frenos aquí abajo me puse frenos aquí bueno ya no me lo puse el doctor saluditos y bendiciones doctor como le haces para ay tan linda hay que invitarle a la casa saludos a Zapopan Jalisco México saludos no pues que traigo los ojos medio rojos no es que esté cansado bueno es que tanto manda para arriba y para abajo doctor del alma florecita de María Ana Luisa que bonito Ana Luisa Flor de María imagínate que nombre tan bonito es triste ver cuando más requiere uno ayuda en cuestión de enfermedad pues si hombre a veces los hermanos se pelean pero cuando la mamá está enferma y en lugar de unirlos los separa no todos tienen el gran corazón tú dedica el tiempo a tu mamá y déjate andar juzgando lo que hace tu hermana y no hace no le nace ir a ver a tu mamá pues que no vaya que no vaya y tampoco estés pidiendo que se arrepienta cuando esté muerta ahí en la caja tampoco pidas eso mejor ni va a lo mejor le vale madre y se muere ya ya no todos tienen el gran corazón acuérdate de mis tres aprendizajes más grandes te lo dije bien clarito no puedo obligar a nadie que me ame no todos tienen el corazón que tengo yo y la tercera se me olvidó pero pues ¿cuál era? tuve tres aprendizajes a que la mayor cantidad de sufrimientos han sido de aquí no de cosas que han pasado o sea las formo yo aquí yo he sufrido por tantas tontas tontejadas aquí creadas en mi mente he tenido tantos sufrimientos que he estado pensando pensando y si esto y si esto y si pasa y si no pasa y si me llaman y si no me llaman y si me dejan y si no me dejan y si esto y si le dice mi mamá y si no aquí estoy estoy vivo aquí estoy tanto que anduve con tantas abozadas y miren muy buenas noches también a ti Wendy Villalobas ya me estás despidiendo saludos hasta Alabama hasta Alabama pues aquí estoy en Estados Unidos es el tenme aquí el agua de calzón para las inseguras ay no existe el agua de calzón Aurora Rascón está pesado en la manera de ver la vida y lo mejor es que estoy de acuerdo en todo lo que opina que bonito gracias por opinar de igual muchas gracias Janet Cruz tú también estás guapa no te conozco no está tu foto ahí pues no alcanzo a verte doctor mándeme un saludo Irma de Mexicali saludos Irma de Mexicali saludos me encantan sus conferencias oigan quien quiera venir a Phoenix a sanación emocional seminarios con ese arroba cesar rosano punto com o al pie de este video ahí está ya informe seminarios sanación emocional presencial aquí también o entren a mis historias de Instagram o aquí de Facebook y aquí viene también bendiciones Toluca bueno saludos a todos quería saludarlos en esta tarde tan bonita días de noche saludos hasta Madison Wisconsin Oli saludos también para ti bendiciones gracias muchas gracias me ha dado mucha seguridad eso que sirvió de algo platicar contigo es que sabes que te digo te digo otra cosa no te ofendes eso de que ando buscando quien me haga feliz es un espejismo tienes pareja mientras no aprendas a estar tú sola contigo y sentir paz en tu corazón no vas a estar bien con nadie pero eso de que tu pareja tiene la obligación de hacerte feliz es una tontería no no señores con las broncas que tiene ella y que tiene él basta con las crisis existenciales que tiene cada quien ahora para llevarme la responsabilidad de hacerte feliz a ti eso de naciste fui a una boda hace tiempo y decía el cura ahora ya no eres tú Juana ni eres tú Pedro ahora los dos son uno ya olvídate de ti que 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 what what did you say excuse me es que estoy acá que que no señores yo soy César Lozano y me uno a tal y entre los dos vamos a ser equipo y estamos juntos pero nunca pierdas tu identidad y tu amor propio porque el día que termina la pareja o se muere la pareja pasa lo que mucha gente no se supera nunca nos hacemos inútiles emocionalmente emocionalmente inútiles no 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 qué bonito es el matrimonio qué bonito es el noviazgo qué bonito es eso pero que mi felicidad depende de ti no no te acabas te desgastas te mueres se muere él o ella y puta Dios te bendiga a ti Isari López Ali Carrasco gracias bendiciones mucho me encanta también que me sigan todo ya eres parte del club toda la gente que es parte del club creciendo juntos Ecuador Cecilia Tola saludos María Guadalupe Rodríguez qué bonito que estamos tanta gente buena aquí reunida Nuevo Laredo Angélica Luna abrazos para ti Rocio Galindo buenas noches para ti también Gela te saludo Gela que te recuperes de la cirugía Gela no te voy a decir échale ganas no no es esa palabra que te recuperes pronto Gela ten reposo no hagas lo que mucha gente cuando se opera que sigue con la vida normal y se le abre todo el mugrero ay hasta me mordí la lengua eso me pasó cuando me operé el hombro o no me operé el hombro ya anduve trabajando ya los 3-4 días ya andaba trabajando pues no cicatrizó a la madre y no la cae un despapalle eso me sacó por bruto y con la apéndice me pasó lo mismo y todo porque es que yo trabajo mucho no hombre si trabajo va a haber siempre gracias a Dios ¿qué dijiste? ¿qué dijiste Hernán? a ver déjame ver aquí estás ya se me fue en los textos a Elena saludos que cuando regreso a donde soy el Carmen sí sí voy este año soy el Carmen tengo miedo de no tener lo suficiente dinero carencia mentalidad de carencia no mamita no mi reina mi reina pues digo de que a todos nos puede ir mal económicamente a todos pero estar pensando en eso no ponte a trabajar en cómo generar ponte a trabajar en lo que estás haciendo ahorita pero no estás pensando en que no vaya no vaya a tener dinero y todos esos que dicen que caro cuánto cuesta ay que caro todo es caro ay que caro ay que caro está todo entiendo que a veces batallamos pero no estoy diciendo que todo está caro porque espanta la prosperidad pues no niego así como para ti está caro para otra gente no está caro a la mejor gente que anda lo mismo que tú no dijo que estaba caro simplemente lo compró o no lo compró pero no andes afirmando tanto y no te hagas enemigo de la prosperidad ni de la ni de la ni el dinero que el dinero llegue a ti que te rinda pero todo está caro que hubo el enemigo que abrazo desde Cancún Edgar Varela abrazos a ti Edgar hasta Carvajal Veracruz tengo que ir a Carvajal ahí hasta Urrem saludos Giselle doctor cómo puedo recuperar mi paz porque cada vez que mi esposo vea su celular me da mucha curiosidad y desconfianza háblalo háblalo está viendo su celular pues háblalo y de pura casualidad yo como le preguntaría a mi esposo y le diría de pura casualidad ¿platicas con alguien que yo no debería estar enterado? no ¿qué te pasa? ah muy bien porque el regalo más grande que te he dado se llama confianza cuídala porque si yo llego a perder la confianza todo esto se te va sasculebra pues tienes que tienes que actuarlo así pero tienes que ponerte en modo digna en modo así mira ahí está el espejo así pero tienes que decir ten cuídalo pero tienes que decirle así mira porque todo esto mira todo esto se te baja y entonces viene el desmayo mira cómo me trata de Botero qué bonito mira todo lo que me puso aquí en el hotel fruta mis amigos de Eternal Spirit Beauty me mandaron este saludos a mi gente de Eternal que voy a estar en el diplomado de Eternal este lunes por cierto en Los Ángeles me mandaron productos esta esta el agua el nanowater que es buenísima todo esto hay el café el café que yo tomo es este no tomo otro este es el que tomo yo café con ganoderma veas que rico sabe hoy estoy anunciando cosas salí bueno os contrátenme para anunciar os quiero que sepas que ese café es la maravilla porque tiene ganoderma te nivela el nivel de azúcar y te vas a sentir mejor y si vas a tomar café aparte de todos los beneficios del café antioxidantes ese tiene ganoderma es el que yo tomo todos los días el de Eternal Eternal Spirit Beauty se los recomiendo bueno pues ya ya practiqué ya los saludé aquí está el pie del video están los informes para sanación emocional que quiera venir aquí a Phoenix pues vamos a pasar dos días juntos hombre te vas a miar de risa aparte que vamos a sanar tus heridas no, dale pienses vente dos días con el muñeco pues cuando cuando dos días completos pues cansas Siri vente Petra Petra Leiva vente que estás a cuánto cansas para acá a dos horas de vuelo hay líneas aéreas baratas ya sabes cuáles son en México se llama yo era aquí no sé cómo se llama pues cómo se llama les mando un abrazo a todos a Jennifer a Dios te bendiga Ecuador se quita le mando a Ecuador muchas gracias sí Dios proveerá uso mucho esta frase cuando digo ay qué pasará en Ciudad no voy a tener yo uso mucho lo de Dios proveerá pero a Dios rogando y con el mazo dando porque tampoco pongo todo en manos de Dios saludos saludos bendiciones para todos ustedes Andrea Jaramillo aquí estás Andrea querida te mando un beso Andrea querida gracias por estar aquí mucha gente conocida señor guapo como siempre gracias por decirme guapo ya estoy maduro pero todo sabroso maduro sabroso Jalapa Veracruz Yolanda Díaz gracias a todos te mando tus buenas vibras para tu recuperación Elvia García que te recuperes pronto me encanta San Antonio Texas voy a estar este año Víctor me vas a ver en San Antonio voy a estar este año ya está publicada la fecha y viene ya la venta de boletos bendiciones para todos gracias dije iba a estar unos minutitos pero me pasé casi a 40 minutos pero creo que valió la pena quieres venir a Phoenix conmigo viernes y sábado sanación emocional acompañado a los terapeutas que va a ser inolvidable te juro que van a ser dos días en los cuales va a salir entra uno y sale otra persona te vas a dar cuenta de eso aquí en el hotel donde estoy aquí están los informes gracias a todos ¿dónde compramos el café? Eternal busca la página Eternal es que no es por nada tengo que hacer un bien en vivo sobre este café no te me tomo uno antes de una conferencia y en la mañana me tomo otro yo nomás tomo dos tazas de café al día ¿quieres verlo? y cómo huele oye qué buen comercial Eternal viernes estoy con toda mi familia Eternal en Los Ángeles en la graduación de desarrollo humano se gradúan más de mil personas de Eternal estuve dando seminarios en línea y me voy a la graduación de ellos y a una conferencia donde compramos el café este voy a hacer una historia donde lo pueden conseguir ¿sí? le prometí busca tu distribuidor Eternal así Eternal Spirit Beauty te voy a dar un teléfono ya no va a caer al que me preguntó 480-295-1989 480-295-1989 480-295-1989 marquen ahora es gerente nacional se llama Iris 480-295-1989 dile que te dije yo que quieres que te mande café y te lo mande a ella 480-295-1989 Iris Iris bendiciones a todos gracias 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 por lo que me dicen que bonito no 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 si viviera de piropos eres divino gracias trini estrella que bendiciones me encanta platicar con ustedes saludos a Argentina amo Argentina Cristina amo tu país Guadalajara ni se diga linda noche para todos si alguien quiere venir aquí a Phoenix mande un correo ahorita seminarios arroba cesarrosano.com o al pie de este video está la información